Mi nombre es Enrique Barsi Roppigliosi, soy profesor de la Universidad de Lima y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente ejerzo el cargo de profesor investigador principal. Asimismo, soy investigador certificado por CONCITEC en el área de Derecho Civil. ¿Qué es el derecho deportivo? Ha girado por muchos años en torno al deporte. El deporte se presenta como una forma de proyecto de vida de la persona cuando lo realiza como hobby o cuando lo realiza como una actividad profesional. Pero el derecho deportivo no solo se encarga de la actividad profesional, sino que también se encarga de la parte recreativa en sí del deporte como medio de realización de la persona. Este concepto es importante manejarlo para luego entrar a una definición completa de lo que el deporte. El deporte no solo es recreo, sino que el deporte también es una actividad lucrativa. El deporte gira en torno al aspecto educativo como también al aspecto sanitario. Y es por eso que se ha dicho en más de una oportunidad que el deporte que el deporte ha venido siendo quizá una de las ramas del derecho que ha regulado con mayor profundidad lo que es esta actividad del hombre. Y de ahí vemos la profusa, variada legislación que hay en torno al derecho deportivo. Se ha tratado de definir el derecho deportivo de muchas maneras. Yo diría, partiendo de un análisis tridimensional, yo diría que el derecho deportivo es el conjunto de normas, de hechos y de valores que regulan la actividad humana relacionado con la actividad deportiva desde el punto de vista recreativo como del punto de vista profesional. Hay que tener en cuenta que el derecho deportivo hoy en día se considera como una rama autónoma. Es decir, que no depende de otra rama. Tiene esta independencia en cuanto a su doctrina, a su legislación, a su jurisprudencia, así también como a la principiología de derechos que utiliza justamente como herramientas para poder dar solución a los problemas que se presentan en la actividad deportiva. Es una pregunta bastante amplia. Si tomamos en cuenta que el deporte no sólo convoca el aspecto de la realización de la persona como una forma de cumplir su proyecto de vida, sino también en el aspecto profesional o en el aspecto lucrativo. Hay que tener en cuenta que la teoría de los derechos humanos ya trata al deporte como un medio de realización de la persona, como un derecho propio, innato y con natural esto de la persona. Recordemos ya que los griegos nos hablaban de mente sana y cuerpo sano, ¿no? Y en base a esta idealización de lo que es el deporte es que se ha construido también toda una teoría especial de los derechos de la persona, ¿no? Por ejemplo, diríamos nosotros que el deporte está relacionado muy de cerca con los valores intrínsecos de la persona como es la dignidad, la libertad, la igualdad y la solidaridad, ¿no? Que son los, que son los, que son digamos estos, estos, estos pilares o estos dones que tiene en la persona y que le permite desarrollarse en la sociedad. Y los estatutos deportivos, ¿no? Parten de este criterio, ¿no? Sobre todo hoy en día, por ejemplo, el gran criterio, el gran criterio de la igualdad, ¿no? De la equidad, ¿no? Y de la y de la y de la inclusión que es tan importante en las actividades deportivas, ¿no? Obviamente hay, digamos, una variada casuística que ha tratado de interpretar hasta dónde puede llegar en la aplicación del derecho a la igualdad, ¿no? Teniendo como contrapartida el derecho a la libertad, esto, de la persona, ¿no? Pero claro, hay derechos que son, digamos, mucho más precisos en el deporte, ¿no? Y que se ponen, por ejemplo, muy en juego, ¿no? Hay deportes de contacto, deportes de riesgo, deportes extremos, y obviamente ahí tenemos, por ejemplo, derechos que están más al límite y derechos que tienen, merecen una mayor protección, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un derecho muy interesante que se aplica bastante en el derecho deportivo, que son los actos de libre disposición del cuerpo humano, ¿no? Que se encuentra consagrado en nuestro Podio Civil en el artículo, en el artículo 6, ¿no? De manera tal que una persona, por ejemplo, puede comprometerse a la realización, esto, de actos excepcionalmente peligrosos, ¿no? En la medida de que manifieste y demuestre, pues, su experiencia y que se tomen las medidas de precaución para su seguridad, ¿no? O, por ejemplo, está la validez que tiene una persona para poder someterse a exámenes médicos que condicionen la validez o la continuidad o la eficacia, mejor dicho, ¿no? De determinados contratos. Y nos estamos refiriendo a que muchos contratos en el derecho deportivo, ¿no? Están superitados en su eficacia a, al buen performance, ¿no? Y al desarrollo, este, físico, esto, de las, de los deportistas, ¿no? Entonces, hay, hay, digamos, una, un, un, digamos, un conjunto de derechos en esta área del deporte que tienen, digamos, una, una mayor dimensión. Por ejemplo, en el tema de la intimidad, de la privacidad, de la imagen, ¿no? Los deportistas vienen a ser símbolos, ¿no? Los deportistas vienen a ser, este, digamos, este, ejemplo para, para nuestra niñez y para nuestra juventud. Entonces, la ley del deporte y los estatutos deportivos exigen al deportista que se, que se desenvuelvan, ¿no? Y que se desempeñen, digamos, como figuras de referente para, este, para la comunidad, ¿no? Y los deportistas deportistas, por ejemplo, también, pues, este, aparte de su actividad deportiva, comercian mucho con su imagen, ¿no? O con su voz, ¿no? Que, como sabemos, son derechos patrimoniales derivados de la imagen. Entonces, es, digamos, es, 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 es una playa de derechos, ¿no? Que podemos ir amalgamándonos las relaciones deportivas. La justicia deportiva, debemos diferenciarla nosotros de la jurisdicción, ¿no? Porque sabemos nosotros que nuestra constitución acepta solo, este, la, 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 como jurisdicción en la actividad, este, judicial y la, y la arbitral, ¿no? En primer lugar, lo que nosotros tenemos que, que saber es que cuando se habla de justicia deportiva, estamos hablando de aquella que se encarga de solucionar los problemas administrativos, ¿no? Esto, de defensa de, de, de las normas jurídicas y de, y de las relaciones jurídicas que existe entre el deportista y su, y su, y su asociación o a su, o su federación, ¿no es cierto? La justicia deportiva nada tiene que ver con el aspecto interno del asociacionismo deportivo, porque, eh, las cuestiones internas o propias de las asociaciones, este, se resuelven en, 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 en la vía, en la vía judicial, eh, correspondiente. Entonces, cuando hablamos nosotros de, de justicia deportiva, tenemos que tener en, muy en cuenta eso. Ahora bien, eh, la justicia deportiva tiene también, este, una, una regulación bastante, bastante especial o bastante típica, porque cada deporte, cada actividad tiene, eh, su forma, ¿no? O su instancia, eh, de resolver sus problemas, ¿no? El fútbol, el básquet, el atletismo, la natación, si bien están sometidos a las decisiones, eh, eh, del Instituto Peruano del Deporte o específicamente del Consejo, eh, Superior de Justicia, esto, eh, del, eh, del IPD, ¿no? También debemos tener en cuenta nosotros de que, eh, cuando se trata de federaciones nacionales, dependen también de organismos internacionales, como por ejemplo, eh, el fútbol, esto de la FIFA, ¿no? La natación, eh, de la fina, ¿no? Eh, que, eh, dictan normas y establecen estos criterios de solución de controversias especiales, ¿no? En las cuales nosotros no podemos, eh, tratar de resolver un problema, eh, a través de la vía jurisdiccional, a través de la vía judicial, ¿no? Eh, por más que quisiéramos, por ejemplo, interponer una acción de amparo contra, con, contra, digamos, la restricción, eh, porque sea vulnerado el derecho de un deportista a participar en una competencia, ¿no? Si bien es, 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 es el camino ad hoc para, para otras situaciones, para el caso del deporte no procedería porque tiene las instancias, ¿no? Internacionales, eh, que, 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 que rigen esa actividad. Entonces, la justicia deportiva tiene sus propias, eh, características, sus propias, digamos, eh, eh, formas de aplicarse, ¿no? Tomando en cuenta el aspecto administrativo, ¿no? El aspecto del vínculo con, con, con el profesional, ¿no? Y también el aspecto internacional. Agradezco a IUS 360 la oportunidad que permite, eh, eh, compartir con ustedes esta, esta área, eh, de derecho, eh, tan interesante como es, eh, el derecho deportivo, que nuestro medio, eh, lastimosamente no ha tenido mucha, mucha acogida, ¿no? Eh, y yo creo que esta es la oportunidad para que los jóvenes, estos estudiantes muestren una especial atención, ¿no? Eh, tomando cuenta de que el fútbol no es el único deporte, sino que tenemos una variada cantidad de deportes, y ahí está, digamos, la, la dedicación que le puedan poner esto, los alumnos, ¿no? Esas especialidades, que yo creo que es una gran oportunidad para ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.